¿Qué es la doctora Verónica Vilches? Soy la doctora Verónica Vilches, trabajo en el Hospital de Niños Roberto del Río, en Santiago de Chile. Nos especializamos en reconstrucción y en los casos de problemas de cadera como la epifisiolisis, que es el tema de nuestra presentación el día de hoy, epifisiolisis en la infancia. No hay ningún conflicto de interés que declarar. La epifisiolisis todos sabemos que se refiere al desplazamiento anterior y superior de la metáfisis proximal del fémur a través de la capa de células hipertróficas de la fisis, mientras la epifisis mantiene su relación con el acetábulo. Del punto de vista epidemiológico, la incidencia varía, según los diferentes países y las diferentes razas, entre 0,2 y 10 casos por 100.000 habitantes, siendo en todos los países más frecuente en hombres que en mujeres, con una tasa de 13,35% para los hombres y 8,07% por 100.000 para las mujeres. Es casi cuatro veces más frecuente en la raza negra en relación a la raza blanca, dos veces y media más frecuente en los hispánicos que en la raza blanca y una vez y media más frecuente en los polinésicos que en los blancos. La edad de presentación en los últimos 20 años ha sido cada vez más precoz, ya que el desarrollo puberal de los pacientes está también más precoz en nuestros países. El promedio actual es 12,1 años y para los hombres está en 12,7. Hace 10 años atrás hablamos de un promedio sobre los 13 años y medio. Y para las mujeres el promedio está en 11,2 años. Como les decía recién, hace 10 años atrás este promedio estaba sobre los 12. El 50% de los pacientes con epifisiolisis están sobre el percentil 95 de su peso. Estas diferencias que relatábamos recién en cuanto a su incidencia en las diferentes razas se pone en duda si es un tema netamente genético o si se debe a que estas diferentes razas se asocian a promedios de peso mayores y que la diferencia étnica en realidad refleje solo una diferencia del índice de masa corporal promedio de cada uno de estos grupos. La bilateralidad del epifisiolisis en un tema controversial se publica desde un 18 hasta un 60% de bilateralidad. Pero en realidad estas cifras son tan variables porque dependen de la edad de los pacientes del origen de su epifisiolisis si hay una epifisiolisidad típica o típica y con qué método se diagnostique. Es diferente si lo busco con resonancia nuclear magnética con sintigrama o si lo trato objetivar solamente con la radiografía. Si buscamos un consenso esta bilateralidad en realidad no va más allá del 20%. Es dos veces y media más frecuente en hombres que en mujeres en las diferentes series. El origen de la epifisiolisis tenemos una parte histológica y una parte mecánica. En la adolescencia la fisis proximal del fémur se va reorientando y pasa de ser horizontal a irse verticalizando lo cual permite que las fuerzas cizallantes a nivel del fémur proximal favorezcan el deslizamiento de la metáfisis sobre la epifisi. Estas fuerzas cizallantes van a llevar a cambios en el anillo pericondral que es uno de los sustentos del no desplazamiento del fémur proximal. Entonces sabemos que en la adolescencia el ángulo cérvico diafisiario va cambiando disminuye desde los 140, 150 grados en los niños más pequeños hasta ángulos de 130 grados en promedio. Los pacientes que presentan epifisiolisis tienen también una retroversión femoral relativa. En la población normal la anteversión femoral es de 10.6 grados y en la epifisiolisis puede ser de 0,2 grados retroversa en promedio. La sobrecobertura cetabular también es un factor de riesgo de epifisiolisis y esta cobertura cetabular varía en las diferentes razas. La raza negra tiene una cobertura con un ángulo cercano a 38 o 39 grados y la raza blanca en promedio 33 grados. Hay un trabajo del doctor Aronson que habla que la cobertura promedio es de 33 grados en los blancos y en los pacientes con epifisiolisis de 37. Y también el otro factor predisponente es el desplazamiento hacia posterior de la epifisis. Los factores endocrinos que influyen en la epifisiolisis es la obesidad, por un lado porque aumenta las fuerzas cizallantes sobre la cabeza femoral al estar el paciente con un mayor peso, pero también hay factores endocrinos que pueden estar favoreciendo que desconocemos el debilitamiento de la fisis. La hormona de crecimiento sabemos que aumenta la altura de la fisis con lo cual disminuye su estabilidad y esto es más frecuente en los hombres que en las mujeres porque la testosterona tiende a mantener la fisis activa y abierta y los estrógenos que promedio en las mujeres la tienden a cerrar. Por eso en la adolescencia al presentarse de pubertad más precoz las mujeres la edad de incidencia es más baja que en los hombres. Si buscamos el origen mismo de la epifisiolisis hay teorías que son que tienen sustento en investigaciones histológicas que el fenómeno de apoptosis de los condrocitos es el que se ve alterado. En la figura 1 y 2 se ve un cartílago de crecimiento normal con los condrocitos en la capa de solo hipertróficas ordenados en pila de monedas y vemos en las siguientes imágenes de la 3 a la 6 como se van desordenando los condrocitos y aumenta la matriz extracelular lo cual debilita la estabilidad de la fisis y permite el deslizamiento. Es importante destacar que la apoptosis es distinta a la necrosis. En la apoptosis hay una muerte celular programada sin fenómenos inflamatorios. En la necrosis esta muerte celular es por una noxa y la matriz extracelular está con tejido inflamatorio cosa que en este caso no vemos. La matriz extracelular aumenta pero el colágeno y los proteoblicanos de esta matriz extracelular son de mala calidad y no ayudan a la estabilidad de la fisis. Las clasificaciones de Fay O'Brien que tiene que ver con el tiempo de evolución de los síntomas antes de la consulta es una clasificación más bien descriptiva pero no tiene un valor pronóstico y se habla de aguda cuando tiene menos de 3 semanas antes de consultar de crónica cuando tiene más de 3 semanas y aguda sobre crónica cuando tiene más de 3 semanas pero el dolor aumenta súbitamente. La clasificación que más usamos hoy en día es la de Loder que las divide en estables e inestables las estables cuando el paciente mantiene la capacidad de marcha al momento de consultar y la inestable es la que perdió la capacidad de marcha incluso usando bastones. Existen clasificaciones radiológicas que tienen que ver con la magnitud del deslizamiento la de Wilson la define en porcentajes y la de Sandwick en ángulos. Otros estudios imaginológicos como el ultrasonido tienen valor para completar nuestra clasificación de Loder ya que Calio describe que si en el ultrasonido tengo derrame articular y no tengo signos de reparación esto es diferente de la epifisolisis inestable a diferencia de la estable en la cual no hay derrama. El uso de otros métodos diagnósticos como la tomografía computada la resonancia magnética y el sintigrama están reservados para los casos de dudas diagnósticas en los cuales la radiografía no me permite hacer el diagnóstico definitivo y necesito completar el estudio. El objetivo del tratamiento de la epifisolisis va a ser estabilizar la fisis evitar la progresión de la enfermedad evitar la necrosis vascular y la chondrolisis y por supuesto aliviar el dolor y restaurar la función original del paciente. Si bien hay mucha controversia hoy en día con el advenimiento de la luxación controlada y la pesquisa de los síndromes de pinzamiento en adolescentes y en adultos con respecto al mejor tratamiento la evidencia científica que hay publicada hasta el día de hoy nos permite seguir estableciendo que para la epifisolisis estable usar un solo tonillo canulado in situ sigue siendo nuestra mejor opción con alta tasa de éxito y con baja tasa de complicaciones como la necrosis vascular y la chondrolisis para la epifisolisis inestable la recomendación que podemos hacer hoy en día basado en la medicina en evidencias es que el mejor método es la reducción lo antes posible en forma urgente pero suave sin maniobras bruscas la descompresión capsular por vía abierta con un mini open y la fijación interna que en este caso también se puede hacer con un tornillo canulado las controversias en cuanto luce un solo tornillo canulado de uno versus dos hay suficientes trabajos que hablan que el segundo tornillo no aumenta la estabilidad pero si aumenta las complicaciones por lo tanto con un tornillo es suficiente que está orientado hacia el centro del epífisis no hacia el centro del cuello femoral y para que la estabilidad sea suficiente independiente de la marca del tornillo tienen que quedar entre 8 y 10 milímetros de rosca en la epífisis para lograr la estabilidad ahí tenemos un ejemplo de un tornillo en un paciente con una epifisiolisis leve del punto de vista radiológico estable desde el punto de vista clínico cuando ponemos el tornillo canulado podemos establecer con estos trabajos de un grupo de roma que uno logra restaurar la fisis normal a la izquierda tenemos una fisis desordenada con poco chondrocitos con bastante matriz extracelular y al tomar biopsia al momento del retiro del tornillo antes que se produzca el cierre definitivo de la fisis vemos que se recupera nuestra imagen de fisis normal con los chondrocitos en pilas de moneda que es una fisis que está funcionando por lo tanto el tornillo canulado logra restaurar la arquitectura normal de la fisis al estabilizarla quirúrgicamente con respecto a la otra controversia si acaso hay que fijar la cadera contralateral o no también lo que más nos va a inclinar a fijar la contralateral va a ser cuando son muy pequeños los niños niñas menores de 11 años y niños menores de 12 años y medio por la probable diferencia en longitud que pueden presentar con el paso de los años un paciente de un dicemasa corporal alto aumenta su riesgo de epifisialisis en la cadera contralateral por lo cual también cabería la posibilidad de fijar el lado contralateral y las atípicas que son las que se presentan en pacientes de menores edad que han sido sometidos a radioterapia o tienen alguna enfermedad endocrinológica como el hipotiroidismo están recibiendo hormonas de crecimiento es importante explicarle toda esta opción a los pacientes y considerar la opinión de los pacientes y los padres al momento de hacer el cierre del lado contralateral de todos estos factores el de la edad probablemente con los nuevos elementos de osteosíntesis que han ido apareciendo es el que está solucionado porque hay ahora un tornillo que permite un macho y una hembra que se va deslizando junto con el crecimiento entonces logro estabilizar la fisis sin cerrarla por lo tanto el paciente mantiene el crecimiento simétrico al deslado contralateral ahora el efecto de estos tornillos hay que verlo en el futuro ya que son relativamente nuevos y no hay trabajos publicados aún con sus resultados a largo plazo gracias